Hola, me llamo Matías, esta va a ser mi presentación de ahora Hola, me llamo Matías, este va a ser mi nuevo saludo de ahora para adelante Entonces, este es mi segundo video, por favor suscríbanse Mi canal es Matías Lucero Pajuelo Entonces, por favor suscríbanse, dale like, por favor, por favor, si lo hacen, les daría las gracias mucho, mucho, mucho Voy a ver cuánto está durando este video, está durando unos 50 segundos Entonces, voy, las miniaturas, no las voy a poder hacer, van a ser videos sin miniatura Porque no tengo esa maquinita aún para hacer miniatura Entonces, voy a agarrar videos sin miniatura Muy pronto, en marzo, por ahí, no voy a subir videos muy seguido porque voy a tener clases, muchas clases Voy a poder ver videos, eso creo que tampoco Paso a segundo, voy a cumplir 8 años, soy un niño retrasado porque recién voy a pasar al segundo Y estoy en, tengo, voy a cumplir 8 años Ya, pues hasta luego, espero que suba el anterior video que he subido porque este es el segundo video, el segundo De, del este, de mi canal Entonces Ya, un rato, espérame Me van a esperar un rato, voy a bajar del este, del colchón, de la coma Bajando a nivel 3 Un rato Disculpa por esa parte, por favor discúlpenme Uy, estoy feo Mira Estoy feo Bueno, no me he tapado de todos Un poco de camino Ya Entonces Les digo que De ahora por la gente voy a subir videos Como todos Como Espero que Pueda ser como Germán Garmendia Que es un gran youtuber Que lo miro mucho Gracias Él me inspiró para hacer el este Hacer un canal de YouTube Y si estás viendo este video Germán Garmendia Muchas gracias No, muchas gracias Mucho, mucho feliz ¿Qué voy a decir? No, no Voy a terminar este video Hasta luego